Una vez He llorado cerca de ti Sin tenerte A mi lado te presentí Otra vez Te cantaba palabras de amor Con el mar A mi lado Escuchaba en tu voz mi canción Canción de soñar Te despierto a tu lado Canción de soñar Que tu amor es mi amor Y me encuentro en tus brazos Canción de soñar Canción de sentir Que mi mundo navega Hacia ti Una vez He calmado tu corazón Y sin estar Canción de soñar Canción de soñar Que despierto en tu alma Canción de soñar Que eres tú y no soy yo La que sueña en tu falta Canción de soñar Canción de soñar Canción de sentir Que mi mundo navega Hacia ti Canción de soñar Canción de soñar Tu amor es mi amor y el encuentro es mi amor.